¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Vamos a ver si con esto Vamos a jugar a esto y ya veremos Ya veremos que tal Hace tiempo que no juego Hace un montón de tiempo que no juego Así que hace bastante tiempo que no juego Y ya toca Ya toca volver Así que Tenemos el Mayus Tenemos la E Perfecto Tenemos a Oriza Está por aquí, ¿no? Tenemos muchos tanques Tenemos a Lucio Tenemos a Ufff Tenemos a D.Va Tenemos muchos tanques, la verdad Yo me iría... Vamos a ver con esto A ver qué tal Y luego ya... Ya vemos qué tal Afuera se ve que hay una persona, así que Ok, hay dos allá arriba Puede haber otro más allá Vamos a tener cuidadito A ver cómo hacemos esto Vamos a ganar la partida, seguro Así que no se preocupen por eso Vamos allá Vamos allá Ahí estamos Vamos Epa Estás muerta, amiga Epa Bien Tenemos aquí Le cargamos el arma Matamos uno Lol, estamos recuperando punto ya Epa, 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 epa Como hizo eso Vamos para acá A ver quién está en punto Epa No gracias Bien, bien, bien Ahí está, tengo la torreta, tengo la torreta Me la tanqueo, me la tanqueo, me la tanqueo, me la tanqueo No puedo tanqueármela todo solito Pero tenemos el punto Bien protegido, así que Me iría con Zordio yo creo Porque es que Tenemos ya dos tanques Y creo que esto ya está demasiado Sí, tienen un Junkrat Podríamos ir Junkrat Junkrat es muy bueno Mira cómo aseguro el punto Tenemos dos personas en punto Vamos para allá, vamos para allá Tenemos a Reaper aquí sufriendo Venga Reaper Está muerto LOL, pero este Nadie me ayuda ni nada, por favor Vamos a cambiar entonces de personaje Estoy cansado de que me maten Así que vamos a jugar Junkrat un ratito Es un día perfecto para desatar Vamos a jugar Junkrat un ratitito Un ratitito, sí señor Tenemos ya una parte del punto Así que Tampoco es que Tampoco es que falte Esto ya empieza a ponerse fea A ver Si le damos a alguien Vamos a reunirnos aquí Epa Vamos a ver Hostia Alguien me está dando No sé quién Epa Uh, corre No mato a nadie Epa Vamos, pégale Pégale Qué buena esa, qué buena esa Mierda, ok Pero la gasto en mí La gasto en mí Lo que pasa es que no atacamos bien Tenía que haber guardado un disparo más para mí Tenía que haber guardado un disparo más para mí Tenía que haber guardado un disparo para la rueda, pero... Vamos a devuélvnos aquí Bueno, la partida no va muy bien, que digamos la verdad A ver Señata se cambió por Ana Epa Alguien me dio un disparo, pero... Coño Ese desgraciado me va a bajar toda la vida ¿Dónde vas tú, loco? Oye, pero... Oye, oye, oye Lo que pero no lo matan Dios mío No es tan difícil Lo maté con la trampa Buena, buena, buena Hace mucho tiempo que no juego, la verdad Tengo que volver a jugar Esta es la primera partida en como tres meses Así que... La verdad es que se nota que no he jugado hace mucho tiempo No me sé defender muy bien, pero bueno Vamos a perder No os preocupéis, yo tengo controlado Lo bueno es que tengo... Tengo ya casi mi ulti Tengo ya casi mi ulti, vamos... Buena Con esto deberíamos tener lo suficiente para entrar a los puntos Matamos a su healer Gastó su ulti, gastó su ulti La gastó, la gastó completamente Aquí adentro tiene que haber un montón de gente Ahí está, tenemos el punto ¿Quién está aquí en el punto? No, no vas a gasturar el punto Venga, que lo tenemos Murieron Bien La doble kill que hice Nos ganó el mapa Qué buena esa, Yomo Todavía me queda el guito Parece que no, pero todavía me queda el guito Todavía me queda el guito, ¿no? ¿A dónde vas? Oye, compañero, que hay uno ahí al lado, ¿no lo mata? Está ahí, está ahí, está ahí por algún lado escondido ese Yo estoy a 60 Bien, muerto No Podemos pushar a punto, yo creo Disculpen No, loco, ¿qué dice? Si está asesinado, bueno, bueno, no importa Gasturamos el primer punto y no ganamos la posición para el segundo Y eso siempre está bien LoL, qué puntería tiene el de gracia Vamos, vamos, vamos Es que podemos atacarlo, podemos atacarlo Mi ulti fue en punto Fue perfista Porque matamos a su tanque y matamos al otro Así que vamos a intentar Pusieron un bastion Ok, eso ya es un problema Lo bueno es que yo tengo para counter el bastion Casi no sé un pedazo, hostia Tener cuidado con esto Porque la verdad es que como me coja Como me coja me destruye Vamos a jugar con las esquinas y con los pliegues y todo eso Aquí murió alguien, así que hay que tener cuidado Porque si murió alguien aquí, significa que hay alguien Epa Ay, yo palta, no puedo hacerle counter a Sol y yo solo No pueden hacer nada esta gente, loco Si me coja así, me mata todas las veces que quiera Pero bueno Se hace lo que se puede, no? Menos adelanto un poquito Acaba de hacer la ulti Se acaba de hacer una doble Regresamos a posicionarnos otra vez Vamos a ver si pegamos algún tiro, mira Saludos Que parece que no Podemos hasta matar a uno Tengo el pun Tengo la ulti que podríamos Voy a hacer algo, voy a hacer una locura Tengo la ulti así que podemos tirarla aquí Matamos uno No es mucho, pero como no me mataron a mi Y no tenga tiempo Mira, atrás es que es un problema Donde viene, donde viene, donde viene La gasto, la gasto Estoy solo, estoy solo Me voy, me voy Vámonos Puto ripper, loco A ver si lo matamos Uh, esa es buena, esa es buena Esa es la de entrar, esa es la de entrar Mierda, 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 mierda Damela, damela, damela Eso, eso, eso Eso es, eso es No, 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 no ¿Qué pasó? Maldita ulti mano Yo no gasté la mía Bueno si, yo la gasté antes No, no quiero perder al final No quiero perder al final Vamos Uh, así me gusta Así me gusta Podemos ganar todavía Podemos ganar todavía Estamos ahí Podemos ganar, podemos ganar Podemos ganar, podemos ganar Claro que podemos ganar Vamos a pushar el punto así Qué buena esa Uh, Bastion, Bastion Cuidado con el Bastion Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que todavía no tenemos el punto Vamos que todavía tenemos el punto Vamos que todavía tenemos el punto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Cuatro ex-personas en punto Están yendo de uno a uno Están desesperando Tengo, tengo mi ulti, tengo mi ulti Vamos Ganamos Ganamos el ultimo 10 segundos Lo logramos No, 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 no Venga, venga, no se salían de punto No se salían de punto No se salían de punto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Sí Mi kill, loco, mi kill Ahí está la victoria Todavía me queda Todavía me queda La hice como se supone Matamos al que estaba en punto Los demás no estaban en punto Y perdieron el punto Y le dan esto al Diva Claro que sí Claro que sí Para mí Para mí yo me... Bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Ah, no, se hizo una... Se hizo un par de kills aquí bastante chévere, ¿no? Lol, 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 no, 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 no Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Lo hizo muy bien, lol Cuatrople, cuatrople Lo hizo muy bien No aparezco los puntos Pero todo el mundo sabe que lo hice muy bien Así que nada, chicos Lo vamos a dejar... Vamos a darle a... Este me gusta mucho Así que nada, chicos, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado esta partida Dejen que si les guste Le pueden dar like, comentar, suscribirse Y hasta la próxima partida Adiós ¡Suscríbete al canal!